A continuación, programa especial. Hola, bienvenidos al programa Aprende en Casa, un programa diseñado por el Ministerio de Educación. Esta modalidad de entrega educativa está orientada a los estudiantes de niveles preprimario y primario. Bienvenidos. Desarrolla tu pensamiento lógico y las habilidades numéricas. Este es el segmento de matemáticas. Hola, chicos. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Recuerden, por favor, que es importante que se laven sus manos con agua y jabón. Yo esta mañana lo voy a hacer con alcohol. Y mientras yo lo hago, por favor, les quiero recordar a los adultos que los acompañan a que si hay algún niño con discapacidad, pueden trabajar todas las actividades y ejercicios que vamos a realizar hoy. Pues eso les ayuda a aprender en familia. Muy bien. Hoy vamos a estudiar la comparación de conjuntos. ¿Se recuerdan qué es un conjunto? Sí, es un grupo de cosas que tienen características similares. Si ustedes observan por acá, vemos un conjunto de manzanas y un conjunto de monstruitos. Lo que yo quiero hacer es saber cuál de esos dos conjuntos tiene más elementos. Y para ello voy a llevar a cada manzana al lado de su monstruito, pero lo voy a hacer utilizando una línea. Y entonces vamos a llevar a la primera manzana con el monstruo. Y acá está la primera. Vamos a trabajar la siguiente. Y vemos que todavía hay espacio ahí para que una manzana llegue a un monstruo. Muy bien. ¿Hay otra manzana que necesita llegar a un monstruo? No, no hay. Entonces vemos que en estos conjuntos que comparamos, los elementos tenían igual cantidad. Recuerden también que los conjuntos, una de las características que ellos tienen es que tienen nombre. Y los identificamos con las letras del alfabeto. Este conjunto, por ejemplo, se llama C. También los conjuntos pueden ser encerrados en figuras geométricas. Y acá vemos que hay un óvalo que encierra las donas o círculos de colores. Y acá de este otro lado vemos que hay otro óvalo que encierra las caritas felices de colores. Y su nombre es G. Vamos a hacer la comparación nuevamente. Y entonces vamos a llevar a un círculo hacia la carita. Otro círculo hacia la carita. Otro círculo hacia la carita. ¿Habrá otro círculo que podamos llevar hacia otra carita? Claro, hay otro círculo ahí. Bueno, otra de las características de los conjuntos es que tienen nombre. Y acá podemos ver que el nombre está con una letra del alfabeto. Ese es el nombre que se le da a todos los conjuntos. Este tiene por nombre C y este tiene por nombre G. Otra característica de los conjuntos es que pueden ser encerrados dentro de figuras geométricas como esta que está acá, que es un óvalo, y esta que está acá, que ustedes ven, también un óvalo. Bueno, vamos a comparar entonces los conjuntos. Yo quiero saber cuál conjunto tiene más elementos. Y entonces voy a utilizar nuevamente líneas para llevar a los círculos hacia las caritas felices que ustedes observan allá. Vamos con la primera, que es de color azul. Vamos a llevarla hacia la carita feliz. Ahora vamos con la corinta y la llevamos hacia la carita feliz. Vamos con la rosa y la llevamos hacia la carita feliz. Y por último, la verde hacia la carita feliz. ¿Hay algún otro elemento que podamos llevar hacia el conjunto G de las caritas felices? No, ¿verdad? Igual que en el ejemplo que vimos acá, estos conjuntos tienen igual número de elementos. Pero no puedes olvidar que en casa tienes algunas cosas que tú puedes usar para comparar elementos. Y yo acá encontré algunos juguetes y los voy a utilizar para comparar elementos. Tengo estos juguetes acá y tengo estos carritos aquí. Entonces voy a llevar a un carrito hacia el juguete. Llevo otro carrito hacia el juguete. Llevo otro carrito hacia el juguete. Y tengo un carrito más. Entonces, acá puedo preguntarles, ¿qué conjunto tenía más elementos? Y por el momento es el conjunto de los carritos. Pero tengo otros muñequitos acá que quiero llevar también. Llevo a un muñequito. Llevo a otro muñequito. Llevo a otro muñequito. Y acá ustedes se pueden dar cuenta que estoy comparando tres elementos. Y nuevamente el conjunto de los carritos tiene más elementos. Hay otras cosas que mamá también tiene por ahí escondidas en la cocina. Algunas cosas como estos papelitos que ustedes observan acá. Y frutas. Y entonces yo decidí hacer dos conjuntos. Uno de frutas y uno de papelitos o capacillos para hacer pastelillos. Entonces voy a llevar una manzana hacia el capacillo. Otra manzana hacia el capacillo. Y tengo un capacillo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué conjunto tenía más elementos? Muy bien. El conjunto de los capacillos. Un buen trabajo el que han hecho hoy, chicos. Ahora es importante, por favor, que al terminar de usar todos los elementos que usamos en los ejercicios de hoy, los guardemos en nuestra caja Aprendo en Casa para tener todos los espacios limpios y ordenados. Cuando termine este tiempo y regresemos a nuestra escuela, tú puedes llevar esta caja con todos los trabajos que has hecho a tu maestra para que ella los revise. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente. Recuerden, quédense en casa. Juntos saldremos adelante. Explora, crea y descubre nuevos conocimientos. Este es el segmento de Medio Social y Natural. Bienvenidos a este segmento de su programa Aprendo en Casa. Antes de iniciarles, recuerdo que es importante lavarnos las manos constantemente con agua y jabón para evitar el contagio de enfermedades. Y siempre, quédense en casa. Para la actividad de hoy vamos a trabajar una página del libro Descubro y Aprendo de cuatro años del Ministerio de Educación. ¿Están listos? Muy bien. Importante, si en casa hay alguna persona con algún tipo de discapacidad visual, necesitamos que haya un adulto para que nos pueda describir lo que aparece en pantalla. Vamos a iniciar. Para esto nos vamos a trasladar a un lugar diferente. Quiero que vean con atención la imagen que nos aparece acá. ¿Qué vemos? Hay muchos árboles, ya se dieron cuenta. ¿Qué creen que podemos encontrar acá? Muy bien, podemos encontrar animales, más plantas, posiblemente mucha agua también. Vamos a acercarnos un poco más. ¿Cuál es el color que más vemos en esta imagen? Verde. Muy bien. Eso significa que hay muchísima naturaleza en este espacio. ¿Cómo creen que se llama este lugar? Algunos les podemos llamar bosque, otros les llaman selva o jungla. En Guatemala hay muchos espacios que tienen muchísimos árboles, animales y naturaleza. Por ejemplo, encontramos bosques en Petén, en Alta y Baja Verapaz o en Huehuetenango. ¿Qué otros lugares conocen ustedes? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de animales creen que podemos encontrar acá? Además de esos, podríamos encontrar jaguares, tucanes y en especial un animalito con el que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar con los monos. Veamos con cuidado esta imagen. Recuerden, adultos, describirlo detalladamente si los chicos lo necesitan. ¿En qué tipo de lugares viven estos animalitos? Muy bien. Los animales que vemos acá, que son los monos, prefieren vivir en lugares cálidos, es decir, donde hace mucho calor, en bosques o en selva. ¿Qué creen que comen? Pueden comer frutos, otros vegetales, hojas y semillas. Algunos incluso comen animalitos que se llaman insectos. Veamos ahora esta imagen. ¿Qué está haciendo ese mono? Los monos utilizan los gritos para comunicarse. Estos gritos se les llaman a oídos. Usualmente lo usan para contarles a los otros monos con los que viven sobre algún peligro. Por ejemplo, sea algún jaguar o un águila cerca que los quiera cazar. Veamos este ahora. Muchos monos están en peligro de extinción porque hay personas que los cazan o porque estamos talando muchos árboles que son el hábitat o el lugar donde viven. Si se dieron cuenta, en las diferentes imágenes vemos monos de formas muy diferentes. De pelo de diferentes colores. Unos tienen colas largas, otros tienen colas cortas. Unos son grandes y otros son pequeños. ¿Por qué? Y esto es porque hay muchísimas especies. Ahora nos vamos a trasladar a la hoja de nuestro libro. Pongan atención a la imagen. Recuerden que si necesitamos adultos, tenemos que describir lo que vemos. ¿Qué vemos acá? Muy bien. Es una ilustración que representa una selva o un bosque. ¿Creen ustedes que en estos espacios pueden vivir los monos? Excelente respuesta. Estos tejucos que vemos acá son como cuerdas largas. Estas se les llaman lianas y es lo que utilizan los monos para trasladarse de un árbol a otro. ¿Están listos para las actividades de hoy? Vamos juntos. Empecemos entonces. Prestemos atención. Un mono de saltar se cansó y en la piedra se sentó. Otro mono lo acompañó. En otra piedra se sentó y la cabeza se rascó. ¿Cuántos monos están sentados? Verifiquemos tu respuesta. Contemos juntos. Uno, dos. ¡Buen trabajo! Vamos al siguiente ejercicio. Tres monos salieron a jugar y a las lianas se fueron a colgar. Uno de ellos se cayó y en el suelo se quedó. ¿Cuántos monos quedaron colgados? Analiza bien tu respuesta. ¿Ya la tienes? Usemos tu mano para verificarla. Levanta un dedo por cada mono que salió a jugar. Es decir, necesitamos ver tres dedos. Ahora, bajemos un dedo que será el mono que se cayó. Y nos quedan dos dedos. Muy bien. Quedaron dos monos entonces. ¿Era esa tu respuesta? ¿Listos para el siguiente? Una mañana en el bosque, una penca de bananos cayó y de algunas se desprendió. ¿Cuántos bananos hay? Contemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Obsérvalos cuidadosamente. ¿Son todos del mismo tamaño? Tienes razón. Unos son grandes y otros pequeños. Entonces, ayúdame a ordenarlos del más pequeño al más grande. Señala con tu dedo índice el más pequeño de todos. Ahora, señala el que le sigue en tamaño. Y ahora, ¿cuál colocamos? ¿Cuál sigue entonces? Ahora, señala el más grande de todos. ¡Excelente trabajo! Unos monos que por allí pasaban, los bananos deslizaron y por ellos bajaron. Demosle un banano a cada uno. Ahora dime, ¿alcanzó para todos? Sí, cada mono tiene uno. ¿Cuántos bananos nos quedaron? Uno. Muy bien. Toma, te lo regalo. Continuemos con el siguiente ejercicio. Dos mariposas en el bosque revoloteaban. Una de ellas a otro bosque voló y la otra muy triste se quedó. ¿Cuántas mariposas quedaron en este bosque? Una. Muy bien. ¿Por qué crees que la mariposa se fue a otro bosque? Gracias por tu respuesta. ¡Vas! Muy bien. Pasemos al último ejercicio. Tres mariposas aparecieron. Y una en cada flor se posó. ¿Alcanzaron las flores para todas? Cada mariposa tiene su flor y nos sobra una. Eres sorprendente. Hiciste un excelente trabajo. Estoy segura que estas actividades las disfrutaron tanto como yo. Los esperamos en el próximo programa. Y recuerden siempre lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Y siempre quédense en casa. Juntos saldremos adelante. Hasta la próxima. Aprende a comunicarte y a expresarte de manera correcta. Este es el segmento de comunicación y lenguaje. Hola chicos. Bienvenidos a su programa Aprende en Casa. Mi nombre es Nathalie Barra y hoy estaremos aprendiendo un tema de destrezas de aprendizaje del nivel de preprimaria. Para esto necesito que tú puedas estar en casa con un adulto o acompañado de una persona que esté supervisando las actividades que vamos a realizar. Ahora, quisiera saber o que tú le contaras ahí a los que están en casa si has escuchado la palabra descripción. Si de pronto tu maestra te ha dicho, bueno, vamos a describir y pienses si lo has hecho alguna vez. Pues te quiero contar que de hecho todos los días nosotros describimos. Esta palabra significa que podemos observar un objeto y decir las características. Podemos decir su tamaño, su color, su forma y es así como nosotros vamos a realizar un criterio y decir voy a describir tal objeto. Y para esto el día de hoy vamos a ver unas adivinanzas y necesito que estés ahí activo para resolverlas. Muy bien, la primera adivinanza, si un papel encuentras en ese bote debes depositarlo. ¿Cuál será? Piensa, 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 ¿dónde tiras tú la basura? ¡Excelente! Es en un bote de basura. Observemos este bote. ¿Cuál es su color? ¿Es un color morado? ¿Creen ustedes que es grande, mediano o pequeño? Yo lo veo mediano porque hay botes de basura más grandes y otros un poco más pequeños. ¿Y cómo creen ustedes que es la textura? Veanlo bien. Liza, muy bien. Vamos con el siguiente. En la mesa puede estar y todos colocan su comida para alimentar. Piensen, piensen. Es un instrumento que lo utilizamos todos los días. Un plato. Muy bien. Hay muchos tipos de platos. Y hoy les quiero enseñar este. A ver, observémoslo. Y digamos, ¿qué características tiene? Puede ser como rectangular. Muy bien. Vean, tiene cuatro divisiones. Y si pueden darse cuenta, tiene unos dinosaurios. Muy bien. Es por eso que nosotros debemos fijarnos bien porque hay muchas clases de platos. Y este, en la parte de atrás, ¿qué color será? Es color rojo. Muy bien. Y será un plato gigantesco, gigantesco. Uno más o menos grande o uno pequeño. Obsérvenlo. Es un plato mediano. Muy bien. Vamos con la siguiente adivinanza. Cuando me levanto, me lo coloco en los dos pies. Y no son los zapatos. ¿Me puedes decir qué es? Piensen, piensen, piensen. Les voy a dar una pista. Unos pueden dormir con ellos. A otros no les gusta dormir con ellas. Vamos a ver. Muy bien. Son las calcetas o calcetines. A ver, observemos esto. ¿Cómo son? Son pequeños. Muy bien. ¿De qué color? Son grises. Tienen una línea roja. Y tienen estrellitas. Muy bien. Vean. Son dos. Excelente. Ahora te invito a que en casa puedas buscar herramientas u objetos para poderlos describir con un adulto en casa. Y recuerda que describir es observar el objeto y decir sus características. Muchas gracias por haber estado en este momento con nosotros. Recuerda desinfectarte las manos con agua y con jabón o bien gel antibacterial como el que tengo acá. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Expresa tu talento a través de los diferentes lenguajes artísticos. Este es el segmento de expresión artística. Hola, hola. ¿Cómo están? No los escuché. ¿Cómo están? Marrecio, no se escucha. ¿Cómo están? Ah, muy bien. Me alegro que estén bien. Bienvenidos a su programa educativo Aprenda en Casa del Ministerio de Educación. Hoy es hora de hacer alguna manualidad o vamos a ver qué podemos hacer de todo el material que ustedes tienen en casa. Vamos a utilizar prensas, revistas viejas, papel que tengan por ahí, cajas de zapatos, cartones, todo lo que tengan. Y sobre todo, tijeras, marcadores, goma o silicón. Hoy vamos a hacer... A ver, ¿qué miran acá en la pantalla? ¿Qué es lo que ven? Bueno, ahí hay unos libros. Son tres libros, uno de color verde, uno de color rojo y uno de color amarillo. Y encima de los libros están sentados dos niños, una niña y un niño. Y cada uno tiene un... ¿Qué tiene? Un libro, exacto. Hoy eso es lo que vamos a aprender a hacer con material de reciclaje. Un libro. Yo tengo una caja. Esta caja era de una pizza que comimos en la casa. Y la vamos a utilizar para hacer nuestro libro. Vamos a utilizar también hojas. Ustedes pueden utilizar hojas, pliegos de papel o incluso periódico o cartón. Recuerden, no necesitan ir a comprar nada. Quédate en casa y vamos a utilizar todo ese material de reciclaje que tenemos en la casa. Hoy yo utilicé unos folders que tenía en la casa con documentos. Le quité los ganchos y me van a servir de mis hojas de mi libro. Bueno, entonces, ya que tenemos cortada nuestra caja... Miren, miren, no les miento. Es una caja que saqué del que ya habíamos utilizado. La cortamos. Yo le quité las tapas que quedan acá porque la pizza, recuérdense, que viene así. Entonces, yo le corté esos lados y corté mi folder que ya no me servía. Entonces, los colos vamos a colocar adentro y cerramos. También, con un sacavocado, vamos a abrir los oídos acá, o los ojos. Si no tienen sacavocado, no se preocupen. Lo pueden hacer con la ayuda de un adulto, con una tijera o con un lápiz. También se puede. Bueno, ya que lo tenemos acá armado, vamos a empezar a dibujar. Vamos a dibujar un árbol. Yo voy a hacer un libro de las texturas. ¿Sabían qué texturas hay? A ver, díganme. Muy bien. Como liso, áspero, suave, duro. Así como este marcador es duro. Muy bien. ¿Sabían ustedes que el dibujar nos ayuda a la expresión? Todos en casa podemos dibujar. Entonces, yo voy a dibujar acá un árbol. Y esa va a ser mi portada de libro. ¿Y qué voy a utilizar? Acá está el árbol. ¿Sí? Le hacemos el tronco y todas las ramas. Voy a utilizar este papel. Lo voy a arrugar un poco. Y le vamos a echar silicón. Recuérdense que les he comentado. Si no tienen, lo que ustedes tengan en la casa. Goma, yuquía, lo que tengan. Y si no tienen una pistola, también pueden utilizar, con la ayuda de un adulto, un fósforo para prender una veladora. Vamos a ponerla en el tronco del árbol. Y vamos a que quede arrugado. ¿Sí? Y le vamos a cortar las puntas que nos sobran con la tijera. Y ya quedó así. Yo encontré estas pelotitas que son de lana en la casa. Y esto me va a servir para hacer la copa del... Muy bien, del árbol. Vamos a aplicarle otra vez nuestro pegamento, silicón, lo que ustedes tengan en casa. ¿Sí? Esto ayuda mucho también a la expresión de los estudiantes, de los niños, de los jóvenes con alguna discapacidad. Si algún integrante de la familia tiene una discapacidad visual, esto nos ayuda mucho porque vamos a tocar. Vamos a tocar a través de nuestras manos. Y vamos a ir colocando las bolas que encontramos en la casa. Ustedes también pueden utilizar revistas, hojas, pedazos de papel construcción o china. Recuerden, recuerden, lo que tengan en casa. También les voy a poner unas rojas o unas rosadas que me van a servir como un fruto o como una flor. Y sobre todo para que tenga más color. ¿Cómo van ustedes en casa? ¿Vamos al tiempo? ¿O los espero un poquito? ¿O ustedes me esperan un poco? Recuerden, yo hice acá un árbol, pero ustedes pueden hacer otras cosas que ustedes deseen. También podemos hacer un libro de cuentos. Ahora que están en casa, pueden hacer su libro de cuentos. Y cuando regresemos a estudiar a la escuela, se lo dan a su maestra, se lo muestran a sus compañeros y todos vamos a contar nuestro libro que hicimos en casa con nuestra familia. Y hasta ahí la portada. Ya se me cayó también una bolita. Entonces le voy a aplicar más silicón para que me quede bien pegado. Ustedes asegúrense también en casa que les quede bien, bien pegado. Bueno, ahora vamos a coserlo. Para eso necesitamos lana de la que ustedes tengan en la casa. Con una aguja capotera, siempre le piden la ayuda a un adulto de su casa, algún miembro de la familia, para que les ayude. Bueno, ¿sabían ustedes que la costura nos ayuda a que nos relajemos? Es relajante. Entonces igual, si hay un niño con discapacidad física como parálisis cerebral, podemos utilizar algo más grueso con la ayuda de un adulto en casa. ¿Sí? Y lo vamos a ir poniendo la aguja, colocándola en cada perforación que hicimos. ¿Se recuerdan que la hicimos con nuestro lápiz, con nuestro sacavocado, o con lo que ustedes tuvieran en casa que les sirviera? Y vamos cosiendo nuestro libro. Este libro es de reciclación y sobre todo va a ser un libro más preciado. ¿Por qué? Porque lo hicieron ustedes y lo hicieron con su familia. Acá van a ustedes poder expresar todas las capacidades que tienen. Por eso, igual a los niños con discapacidad se les dice personas con discapacidad, porque estamos mencionando primero la persona y después la condición, que es la discapacidad. Porque todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades. Y sobre todo, lo que ellos necesitan es oportunidades y es el apoyo. Bueno, ya vamos terminando nuestra portada del libro. Y así nos va a ir quedando ya cosido. Lo vamos a asegurar bien para que lo podamos abrir. Y después lo podamos cerrar. Bueno, vamos a asegurarnos. Después lo vamos a cortar con una tijera. Y ahí estaría nuestra portada del libro. Ya lo abrimos. Y podemos hacer... A ver, lo reto algo. Puede un miembro de la familia empezar la portada. Por ejemplo, puede ser papá o mamá o algún hermano. Posterior, a otro miembro de la familia le va a tocar hacer la primera hoja. La segunda, a otro integrante de la familia. Y así entre todos vamos a terminar nuestro libro. Como vamos a ver las texturas, yo me encontré, como acabo de pasar Navidad, en Diciembre, ¿se recuerdan? Unos Santa Claus que me iban a servir para algo. Entonces, como es de texturas, se los vamos a pegar acá. Ustedes pueden pegar capitas, pueden pegar botones, pueden pegar hojas de papel o pueden pegar algún recorte. Algo que les guste que hayan visto en la revista. Bueno, ya quedó ahí mi Santa Claus. Esos no los tiré, sino que me sirvieron. ¿Y para qué? Para hacer un libro. Entonces, tenemos nuestra portada y nuestra primera de las texturas, que esto también es... ¿Qué es? Suave. Muy bien. Ahora vamos con la segunda. Vamos a poner... Estas argollas las encontré en el baño de una cortina que ya no me servía. No lo tiré, sino que ahora me va a servir. Y este cuadrado también lo encontré, adivinen de dónde. De un paquete de toallas húmedas, que también nos va a servir. ¿Sabían ustedes que toda la manipulación que hacemos con nuestras manos ahorita, nos está ayudando a ejercitar nuestra motricidad? Y nuestra coordinación, ojo y mano. Muy bien. Vamos a pegar nuestros aros que les conté que eran de una cortina. Bueno. Acá está. Y también podemos repasar las formas. El rectángulo y... Uy, se me fue esta pajilla por acá. Y el círculo. Además, la textura es... ¿Cómo? Duro. Muy bien. Yo sé que ustedes en casa lo están haciendo mucho mejor que yo. Entonces, esto es nuestro libro de texturas. Lo hicimos en la portada. La otra, donde están los suaves y lo que están los Santa Claus. Y las figuras que son duras. Vamos a hacer nuestra última hoja de libro. Me encontré estos platos. Estos son platos de cartón. Yo los utilicé una vez y los guardé. Entonces, ahora le vamos a echar también nuevamente nuestro silicón o goma, lo que ustedes tengan, y vamos a utilizarlo para otra textura. Mira, alrededor del plato hay unas líneas y eso se siente... A ver, esto se siente, miren. Se siente diferente, se siente como con gradas, ¿sí? Ahí vamos a encontrar otra textura, como una textura áspera. Bueno, niños y niñas y jóvenes en casa, hemos concluido nuestro libro. Ya vieron cómo de material de desecho que tienen en casa, podemos echar a volar nuestra imaginación y hacer muchas cosas muy bonitas. Entonces, este es nuestro libro de... Muy bien, texturas. Ustedes en casa pueden hacer libros de cuentos, lo que ustedes quieran y lo pueden hacer en familia. También les cuento que mi amiga Adelina me regaló esta muestra de libro y me contaba ella que en la cultura maya y los libros antiguos venían en acordeón. Incluso nuestro libro Popol Vuh viene en este estilo de acordeón. Así que hemos terminado. Después que terminamos, recuerden siempre, lavarse las manos con agua y jabón o si no, con gel. Y sobre todo, seguir las indicaciones. Para que pronto estemos juntos, para que pronto estemos con nuestra maestra y con todos nuestros compañeros, debemos de seguir las recomendaciones. Lavarnos las manos, quedarnos en la casa y usar nuestra mascarilla. Hasta la próxima. Adiós. Los niños de Guatemala tienen un buen futuro porque los papás estamos cuidando muy bien de ellos. Por eso, hazle caso a tus papás. No salgas de casa para no enfermarte y lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación. Por la emergencia del COVID-19, presentó Aprendo en Casa.